Tenemos que hablar todavía de estos incendios forestales, precisamente vamos a hablar de la comunidad indígena Sagrado Corazón de Jesús, porque el fuego se descontrola cada día. Para hablar acerca de ese cometido me encuentro con Marcela Chubé Rojas, quien es la cacique de la comunidad indígena Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Concepción, para hablar acerca de ese tema. Bienvenida Marcela, buenos días. Bueno, muy buenos días. La verdad que yo soy cacique de la comunidad indígena Sagrado Corazón de Jesús, que está dentro del territorio indígena de Monteverde. Nosotros en este momento estamos, la verdad, en una preocupación total. Anoche a las 3 de la mañana ha llegado evacuando la siguiente comunidad hacia nosotros, que es Macanaté, porque ya la verdad que no se aguanta el fuego, nos ha llegado de todos lados. Y ya en estos momentos está ya en nuestros áreas productivas, está ya cerquita, más o menos a unos 100 metros de nuestra casa. Y bueno, pues estamos sufriendo, la verdad es que estamos impotentes en este momento, de ver cómo el fuego está abrazando a nuestras comunidades. Estamos preocupados por nuestra familia, por nuestra gente que está sufriendo en este momento, los animales se están muriendo, se están quemando, porque como el fuego vino de ambos lados, entonces todos los animales silvestres, la flora y la fauna se concentró ahí en el centro. Y la verdad es que en estos momentos está abrazando el fuego a todo lo que pase, lo que hay en su paso. Estamos muy preocupados. La verdad es que no hay palabra para describir todo esto, lo que están pasando las comunidades, la familia, los niños, las personas de la tercera edad con un aire contaminado, con agua contaminada, con el calor del fuego que todos los días se acerca más a estas comunidades. Y la verdad es que anoche ya fue, ya llegó al colmo, ¿no?, de abrazar el fuego a estas comunidades y de ver la impotencia de nuestra gente porque no cuenta con medios para poder salir. Entonces esa comunidad macanatez que ha podido evacuar anoche y llegar a Concepción a las 3 de la mañana, lo ha hecho pues con sus propios medios, ¿no?, y buscando, auxiliándose entre ellos. Algunos en moto han venido y se han quedado en el camino porque no tenían gasolina, otros se han prestado y así han podido llegar. Ahorita están aquí en la Casa Comunal de Concepción, ya son 6 comunidades que están evacuando del territorio, ¿no? Y la verdad es que sentimos mucha impotencia porque nadie se hace responsable de esto, ¿no? Sin embargo, nosotros a través de los medios de comunicación exigimos, pues, ¿no?, al gobierno nacional que busque a los responsables de este gran incendio que ha destruido todo lo que es el territorio, la Amazonía cruceña y boliviana que en este momento ya se está consumiendo en ceniza, ya el 95% de todo lo que es el territorio. Marcela, sí, indudablemente es algo muy triste, es difícil no poder conmoverse ante la situación tan difícil que viven las comunidades en el oriente del país, entre ellos, por supuesto, esta comunidad indígena Sagrado Corazón de Jesús. Me hablabas acerca del desalojo de que están desocupando las casas también, las familias, los pobladores. Vemos imágenes que el fuego está nada más que un kilómetro de llegar a estas casas. ¿Cómo se está tratando de mitigar precisamente si no se está teniendo esta ayuda? ¿Cómo es que tal vez pobladores de lugares están tratando de apagar o de plagiar estos incendios? Mire, la verdad que ahorita lo que está pasando en estos momentos allá es que los comunarios de estas cinco comunidades todavía se resisten por lo menos a salvar, ¿no?, 100 metros alrededor de las viviendas, digamos. Entonces, se sigue trabajando, pero es poco, es poco, o sea, el recurso humano para semejante magnitud del incendio, la verdad que es una impotencia, pero no se rinde la gente, ¿no?, porque es su vida. Son personas que siempre hemos tenido el compromiso con la vida, con la naturaleza, con el territorio, y en estos momentos no se resiste la gente, se le tiene que, anoche han podido ver que ya, la verdad, no podían respirar y entonces por eso se han podido evacuar estas personas que han salido de la comunidad. Mi comunidad es una de las comunidades que tenemos aquí, alrededor de 20 personas evacuadas, igual en Concepción, porque no se puede ya, allá están las personas que están en primera línea nomás, tratando de, tratando de frenar para que no llegue a las viviendas, ¿no? Y bueno, pues, este, es una desesperación, es un, estamos pidiendo auxilio, porque la verdad es que no, no ha habido, no ha habido, este, cómo frenar el fuego, a pesar que han ido, digamos, el avión, ha ido el helicóptero a regar agua, pero no ha sido suficiente, porque realmente no se ha podido frenar ni un, ni un poquito, digamos, ¿no? El fuego continuó, el fuego sigue consumiendo, entonces, estamos pues ya, el fuego está encima de nuestras comunidades. Y nosotros, este, a través de los medios de comunicación, pues, hacemos un llamado, ¿no?, a todo el pueblo cruceño, a todo el pueblo boliviano, la unidad para exigir, ¿no?, lo que por derecho les corresponde a estas comunidades, ya que se ha declarado desastre nacional. Pero no queremos que esto quede ahí, queremos que realmente, este, hayan recursos destinados a poder levantar estas comunidades, a poder, este, aliviar todas las necesidades, ¿no?, que hay, porque la verdad es que toda la gente se ha quedado sin, sin chaco, se ha quedado sin animales. En estos momentos, todas las comunidades han ido a abrir la reja de los potreros, donde están los animales, para que ellos se puedan salvar, porque no se los puede tener encerrados. Entonces, en este momento, todo está suelto, la gente ha dejado sus casas, sus animales, todo es una impotencia total. No, sí, me imagino, señora Marcela, que es algo realmente muy triste, vuelvo a recalcar la situación que se vive, que es algo tan difícil dentro de esta comunidad. Hace referencia acerca de que las autoridades puedan castigar precisamente a estas personas quienes han realizado estas quemas de manera ilegal. Se ha declarado desastre nacional con una modificación en cuanto a la multa, que ahora asciende a 500 bolivianos, más o menos, por hectárea. ¿Qué opina respecto acerca de esta modificación y esta declaratoria de desastre nacional? Realmente, para nosotros, pues, es una gran pena, digamos, que no se tomen las cosas como son, digamos, ¿no? Este, cuando nosotros pedíamos auxilio para que no nos quememos, salían todas las autoridades del gobierno a minimizar las cosas. Mire usted, ¿cuánto tiempo hemos pasado? Más de dos meses nosotros como comunidades nos dimos cuenta que el juego nos venía. Hemos pedido auxilio a todos. Hemos venido a dar a conocer la importancia que era salvar, porque nosotros no queríamos quemarnos como las otras comunidades de donde fue el fuego. Ya había secuela en las comunidades que se habían quemado, pero la verdad es que nadie toma en serio esta situación, ¿no? O sea, nosotros en las comunidades nos organizamos porque vimos que no había manera. Y estamos hablando con Marcela H. Rojas, que no es cacique de la comunidad indígena. La petición de todo, entonces, nos organizamos para... Sí, entonces, mire, gracias a eso, no ha llegado el juego. Ha tardado mucho en llegar porque todos los comunarios han frenado esta situación. Pero la verdad es que, mire, el juego ha sido tan de gran magnitud que no pudimos, no se pudo, ¿no? Y en estos momentos ya el juego está encima y la verdad es que nos estamos quemando todo. Claro, Marcela, por favor, para poder terminar, ¿cómo está la situación en cuanto a los cultivos, la producción también? ¿Esto queda alimento y pueda, obviamente, poder distribuirse, de hecho, en este lugar? Sí, mire, ahorita lo que es el tema productivo, mire, se han quemado los chacos con yuca, se han quemado los chacos con plátanos, se han quemado los chacos con camote, con frejol, con los pastos se han quemado, los cafetales se han quemado, o sea, todo el tema productivo está hecho ceniza, no hay nada, la gente no tiene de qué vivir, no va a tener. Entonces, bueno, puedes pedir, ¿no?, que por favor, como se ha declarado desastre nacional, que estos recursos realmente lleguen a estas comunidades porque lo necesitan, porque no tienen para comer, porque se acabó, el fuego se consumió, todo lo que realmente tenían las comunidades para vivir la familia. En estos momentos estamos sin nada, todos. Marcela, por favor, para poder terminar, ¿de qué manera hacemos llegar la ayuda a la comunidad? Mire, la verdad que nosotros nos hemos organizado en un comité de emergencia para poder atender, digamos, para poder atender a nuestras propias comunidades, que está compuesta por todos los caciques de cada comunidad, y estamos concentrando la ayuda aquí en una institución de APCO, que es la institución que nos ha venido apoyando, y la verdad que es una institución que ha hecho la distribución también de manera directa y de manera transparente, entonces nosotros estamos dando nuestro apoyo a esta institución de APCO, toda ayuda, bienvenido sea, estamos a la espera porque la verdad que estamos desesperados, estamos ahora evacuados aquí en Concepción, pero allá está nuestra casa, nuestros animales, y para volver allá realmente no tenemos nada. Pedimos que por favor que lleguen las ayudas y que ahora como se ha declarado desastre nacional, que por favor se atienda a estas comunidades que en estos momentos estamos bajo la ceniza ya, porque ya nos estamos acabando de quemar. Marcela, muchísimas gracias, fue un gusto hablar contigo, Isabel, la situación que vive precisamente esta comunidad, gracias. Nosotros somos los agradecidos con los medios de comunicación, porque realmente en toda esta tragedia que ha habido en el territorio han sido los que han elevado la voz de cada comunidad para saber la realidad y poder mostrar, digamos, de lo que está pasando y de lo que estamos sufriendo y de toda la secuela que vamos a quedar con todo este tema de los incendios. Muchas gracias. Muchísimas gracias una vez más. Bien, ahí estuvimos con Marcela Chubio Rojas, que en el casique de la comunidad indígena, Sagrado Corazón de Jesús, haciendo énfasis acerca de estos incendios que están descontrolándose cada día más. Cada día se agrava la situación, necesitan ayuda. Las comunidades, por supuesto, están arrasando con esta situación de los incendios forestales y necesitan realmente el ingreso de ayuda, tanto nacional como también internacional, tras haber declarado este desastre nacional acá en nuestro país.